Hola, bienvenidos. Este lugar tan bonito y diferente se siente muy agradable. ¿Quieren acompañarme a conocerlo, todos mis amigos sordos? Bueno, estamos en el Laboratorio Arte Alameda, en la exposición Arqueología de la Autonomía. ¡Acompáñenme! Hola, yo soy Socorro Casillas y esta es mi seña. Yo soy Eduardo Domínguez y esta es mi seña. Y yo soy Eric Abraham Zúñiga y esta es mi seña.